Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vengo a hablaros de una criptomoneda a la cual subimos hace mucho tiempo para que veáis lo nuevo y qué es lo que está pasando con ella. Antes de empezar, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDTs y si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. Y es que en este canal me habéis llegado a conocer de dos maneras diferentes. Hay unos, una gran mayoría, la cual me ha conocido porque subíamos vídeos de Shiba Inu, un contenido que siempre os ha encantado, noticias, rumores y diferentes historias. Y vosotros mismos pues habéis estado uniéndoos al canal de una forma bastante fuerte. Poco tiempo después cambiamos en parte el contenido de lo que hacíamos y empezamos a traeros nuevos proyectos criptográficos en donde también muchísima gente se unió al canal y también me habéis conocido gracias a ello. En este caso tengo que decir que hace un tiempo subimos una criptomoneda que era esta de Baby Doge Cola. Subimos dos vídeos hablando de ella y la verdad que bueno, este vídeo fue menos conocido. Al siguiente la verdad que lo conocisteis muchísimo más. Y tengo que decir que era una criptomoneda la cual tenía pensado sacar su propia bebida. A momento de ahora hemos tenido una muy fuerte noticia. Os quiero enseñar que por aquí pues bueno, teníamos el vídeo en el cual pues podíamos ver la página web, os enseñé noticias y tal y podíamos ver cómo era la web. En su momento os dije, no os preocupéis por cómo tienen la página web porque pone que está en proceso, está en el proyecto de arreglarla y mejorarla y tal, pero muchas personas también empezasteis a tener miedo ya que a veces cuando no veis un proyecto que realmente esté desarrollado o que tenga ya todo en perfecto estado ni nada de esto, pues ya os preocupáis y no queréis entrar ni acceder a ningún tipo de criptomoneda. En este caso podéis ver cómo era esta página web y ahora mismo podemos ver esta otra. Fijaros el nuevo modelo, cómo tienen todo, han sacado NFTs y están sacando diferentes historias. Como estáis viendo a momento de ahora, podemos ver que la cripto está mejorando muchísimo. Así que podemos ver cómo no teníamos que tener nada, nada de miedo, ¿no? También teníamos esta la de Doge Cola, si no me equivoco también tenemos Doge Bull. No sé si realmente tienen la página web o la tienen asociada dentro de ella y ya está. Vamos a poner por aquí Doge Bull y a ver si encontramos... No, de momento no la tenemos, ¿vale? Solamente teníamos Doge Cola. Y bueno, como digo, es una página, es una cripto la cual tiene pensado sacar su propia bebida. Vamos a echarle un vistazo rápido para que entendáis cómo funciona todo esto y luego os enseñaré realmente qué es lo que ha pasado y por qué hay tanto revuelo con esta cripto. Tanto como para decir que fijaros en los últimos días lo que ha pasado con la criptomoneda. Se ha disparado y tiene pinta de seguir subiendo a lo largo del tiempo. Y es que la criptomoneda de Baby Doge Cola tiene esto de aquí y nos dicen... El primer y único token refresco en la historia de las criptomonedas. Creemos que innovar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Doge Cola es el cambio que necesitamos. Una nueva percepción sobre las criptomonedas en esta era digital. Creamos el nombre más poderoso para nuestra marca. El líder de tokens de memes, Doge, mezclado con el líder de refrescos en el mundo. Cola, Doge Cola. Estás listos para el primer ecosistema criptográfico completo de refrescos. Diseñado para mantener a todos los gráficos subiendo mientras te da reflejos locos solo por mantener y ver crecer tu dinero. Como estáis viendo están auditados. Tienen que hay relacios. Esto lo han hecho muy pero que muy bien. Y tienen la liquidez bloqueada en PancakeSwap para que no se lo quiten. Para que no podáis ver que ellos cogen el dinero y se van corriendo. Luego por aquí tenemos lo que es la compra de la bebida próximamente. Que yo tengo muchísimas ganas. Y en el momento de que salga haremos una review aquí. Y es que nos dicen todo esto. Doge Cola tiene sed, delicioso y refrescante satisfacción para el bolsillo y el alma. Podríamos ir a comprar, compraríamos en PancakeSwap. Ya sabéis como siempre pondríamos el token, lo que es la dirección y tal. Y podríamos adquirirlo. Y luego también pues tenemos todo lo que son los NFTs que están sacando esto. De momento por aquí nos sale una guía de cómo comprar los tokens y todo lo que queráis. Y luego por aquí pues tenemos Doge Cola Factory. Que es una colección de 2000 jabalís únicos generados aleatoriamente. Que deambulan en la cadena de bloques de Ethereum. Y están alojados en IFPS. Lo estáis viendo. Luego también apoyan lo que es a la caridad. Luego tienen el rango social. Fijaros que ya son 30.000 personas dentro del proyecto. Y bueno pues poquito a poco van evolucionando. Lo que más me ha llegado a gustar a mí de todo esto. Es que simplemente tienen aquí esto que aún está bloqueado. Que es comprar la bebida de Baby Doge Cola. Y es que para quien no lo sepa tienen una cosa. Tienen una... Bueno es que es alucinante. Al menos para mí me encanta. Como estáis viendo también por aquí. Tenéis las de apps para poder hacer staking y ganar Doge Cola. Manteniendo tu dinero. Así que nada. Entráis con Metamask o Truth Wallet. Y ya podéis hacerlo sin problema. Y es que lo que digo. Lo que más me ha gustado de todo esto. Es que si buscáis en internet Doge Cola. Vais a daros cuenta que si vamos a imágenes. Han salido ya muchas cosas de gente que bueno. Que tiene una idea de cómo será la cripto. De cómo lo harán. De cómo todo esto. Y podemos ver cómo serían las latas en principio. También hay que decir que esto era como se esperaba que fuese en el primer momento. A día de hoy ya se ha estado viendo nuevos modelos. En los cuales se cree que va a ser como botellas de cristal. En estilo como este. Y luego también con la lata de refresco. Es algo que me parece alucinante. Y ojalá salga en muy poco tiempo. Ya que para mi gusto puede llegar a ser una gran criptomoneda. Y ahora viene el por qué. Por qué ha subido tanto esta criptomoneda. Por qué se ha disparado de precio. Y qué es lo que hay detrás. Y es que las personas que hay dentro del proyecto de Dodge Cola. Desde su página principal. Han empezado a hacer peticiones a que Elon Musk apoye estos proyectos. ¿Por qué? Porque han creado un proyecto cripto. Han creado una bebida. La cual tiene pinta de que quieren que sea la competencia de Pepsi y Coca-Cola. En este caso van a crear una comunidad. Bueno una página de firma dentro de Change.org. Para hacer que Elon Musk se una a nuestra misión. Contra grandes jugadores como Coca-Cola y Pepsi. El objetivo es tener una bebida propiedad de la gente. Y es que si entramos dentro de su perfil. Podemos ver que en un montón de sitios lo están mencionando. Están hablando con él. Están mandándole mensajes y diferentes historias. Y así está todo el mundo. Con el ansia de que en el momento de que nos haga caso. Alguna de estas personas famosas con las que lo están intentando. Incluido Elon Musk. La cripto puede acabar volando y subiendo muchísimo, muchísimo más de precio. Al final estamos delante de un proyecto que a mi parecer. Al menos a mi. Me encanta. Que es el hecho de tener una criptomoneda. La cual ya no se basa solamente en su proyecto. Que es simplemente virtual. De crear que es un metaverso. Creamos una cripto para que ganéis más de otra. Para ayudar tal. No. Estamos teniendo un proyecto. El cual tiene pinta de poder funcionar. Ya que tiene un producto físico. ¿Qué quiere decir esto? Que al final en el largo plazo. Si esa bebida por cualquier cosa de la vida. Se hace conocida. O es una marca que al final las personas pues van comprando. Van utilizando y tal. Esto significa que cada vez el proyecto tendrá más dinero. Y entrará dinero de gente que esté fuera de las criptomonedas. Todo el mundo sabe que hay una pequeña parte de personas de la población. Que está metida dentro del mundo criptográfico. Pero luego todas las otras no lo están. Ese dinero está dando vueltas por el mundo. Sin tocar nunca las criptomonedas. Es por ello que si conseguimos crear una bebida. Que simplemente funcione en el mercado normal. Pues entrará mucha liquidez de fuera. De personas que ni siquiera saben que esa bebida es una criptomoneda. Simplemente la comprarán porque les gusta el sabor. Porque les gusta el modelo. Les mola como ha quedado el dibujo. Cualquier historia de estas. Y simplemente con eso pues ya tendremos nuevos clientes. Y nuevo dinero que estaremos generando. Así que nada chicos. Iremos viendo como va evolucionando todo esto. Para mi os tengo que decir que me parece una. Bueno un proyecto que me gusta muchísimo. Lo vimos en su momento. Y la verdad que a día de hoy pues bueno sigue mejorando. Así que nada nos tocará esperar donde nos redirige todo esto. Donde llegamos. Pero espero que saquen muy pero que muy pronto. Todo lo que es la bebida. Como ya he dicho en el momento que la saquen. Aquí en el canal haremos una review. Y os enseñaremos perfectamente. Como es la botella. A que sabe como va y todo esto. Así que nada chicos. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen me gusta. Que os suscribáis. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Ya hasta pronto.